De mi padre y de mi madre Yo no dormía en nunca De mi padre y de mi madre Ojos como el sol y la luna Mi pareja y de mi vida Como mi madre no hay ninguna Y de mi padre y de mi madre En los besos de una madre No hay besos más insufribles En los besitos de una madre Desde que murió la misía Y a mi nadie Y a mi nadie Ya sabió estarme Y con mi madre Y con mi madre Abuelo Cuántas veces le he cantado Desde pequeño a mi abuelo Gracias por haberme criado Y por dejarme de herencia Lo vuelto que tú me ha trabado Que comenta Bueno y para final Este es el club andá Te lo voy a dedicarme en compare Y me se conozca esa bandista Bueno, bien La vida se acababa Mi pared se me moría La vida se acababa Y en tu última gloria A mí me dijo Que no, que no llorara Que hasta muerto me A mí me quería 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!